Hola, voy a crear un vídeo súper rápido e improvisado porque ha habido varios clientes que me han pedido últimamente cómo se distingue de las imitaciones de las verdaderas malaquitas. A la derecha tenemos un grupo de imitaciones que las tengo en la tienda para que la gente las pueda comparar y entender, porque si no tienes una comparativa muchas veces no te haces la idea. Y el grupo de la izquierda son todas naturales, hay pulidas, hay un colgante y hay material en bruto de distinto aspecto. Y ahora lo vamos a ver, es muy fácil. En la tienda es mucho más fácil en directo. Mira, este es un bruto de una malaquita, se ve en la zonalidad paralela, los tonos verdes varían mucho, habría gamas de tonos verdes, las imitaciones una vez, dos, tres. El material de malaquita auténtico pulido, si está bien pulido da unos brillos que no tiene nada que ver con el otro, que es como más plasticurri. Ves que la zonalidad de colores es distinta, esta es una imitación. Tiene tres tonos y además que se ve un aspecto totalmente distinto. Otro ejemplar que es de imitación, bandas paralelas, pero aunque son bandas paralelas no van a tener el aspecto de las de las malaquitas auténticas, que dan otra otra sensación. Aquí lo vemos. A veces se pueden ver bandas paralelas un poco más retorcidas, como hemos visto en este ejemplar. Este está un poquito mejor pulido, pero nunca te va a dar el aspecto de las naturales. Aquí vamos a ver otro ejemplar, porque a veces lo han pedido como es en este más fibroso, el ejemplar. Y esto es más, se ven las las zonalidades paralelas, las distintas gamas del verde. Y este es un verde pulido, un rodado, muy bien ejemplar, muy bonito. A ver si lo puedo enfocar y quitar la iluminación, porque cuando están pulidos, brillan muchísimo más, reflejan más la luz que las imitaciones. Y la gama de verdes es mucho más variable y las líneas paralelas son muy pequeñitas, muy finitas, van variando en la tonalidad del verde, o sea que es totalmente distinto. Vamos a verlos. Y vamos a ver, ahora comparativamente con una imitación, que es, es fácil. Una vez que ves este ejemplo, y este es súper evidente, cuando lo ves que es de aspecto, y este igual va un poco más retorcido. Otro ejemplar, ya, con este aspecto, es que estos son espectaculares. Y la zonalidad de los verdes, como la gama de verdes, va variando. Y el brillo que da, pues es que es totalmente distinto. Vamos a ver más ejemplar, vamos a ver este. Igual, es que va variando mucho la gama de tonos. Y vamos a ver ahora otro ejemplar de rodado, para que veas cómo van variando las gamas de los verdes. Tiene nada que ver. Vamos a ver este, que es, ya por último, este ejemplo. Muy bonito. Y ves cómo los verdes van cambiando. Incluso las zonas paralelas siempre van cambiando ligeramente el tono. Y si lo vemos lateralmente, como ahora vamos a verlo, pues varía totalmente. Bueno, espero haberte ayudado con esto.